Hola amigos, el próximo video que va a venir es el junio, pero ahora sí te voy a explicar quién me los compró. Es Leti, que me lo trajo en la C-Way. ¿Está lista una nueva para ponerlos? Sí. Vamos a dejar 24 horas de esto y ya lo echemos. Yo abro la guillera. Ahora sí, acompáñame ahí. Lo dejemos aquí por toda la noche. Y es todo del video. Nos vemos en el otro video y lo vamos a probar. ¡Adiós!